yo creo que las tortillas están quedando bien gorditas dina y por aquí tenemos miren los señores huevos como sería en inglés pero como dice duro hard y estos serían broilet broilet dina broilet tanta complicación en inglés por qué no los vamos a nuestros queridos español hicimos lindos preciosos nuevos duros va a ser vamos a hacer como llamas enchiladas salvadoreña diga por qué la gente puede pensar que una enchilada mexicana y así no se hace pero si quiere que la enchilada yo le puedo enchiladas quiere que le haga una enchilada ahorita si señora hay así si estas van a ser mejor que las otras que hicimos la vez pasada porque cada día que viene o mejorando quien fue el de la idea de los huevitos yo don diego va pero pero quien nos ha hecho los pelos la ingrid eso y las tortillas ellos así que esto es un gran equipo de trabajo y gracias a dios que lo hacemos todo en armonía miren esto ya parece un restaurante dina preparados muchachos cuando hagamos un chalet para empezar a vender cosas nosotros de verdad todos listos levanten la mano los que van a colaborar con todo dos nomás tres falta uno levanten la mano los que van a colaborar en el chalet que vamos a vender en el 4 a la vez madrid como la tortilla la madre le enseñó la idea ya está con todo dijo que el podía aquí y yo me puse allá y me quitó a mi de ahí que poco de tortilla muchachos a esta es la idea de diego dina esta es la idea de diego a la madre mía a la madre yo le dije que lo hiciera ahí para encontrar a porque no podía ir acá va va no les digo un niño de un niño de 14 años una niña de 14 años yo no me muero de hambre ya no porque me caen bien porque yo no tengo que solo no les digo así va si potes vengan a la casa y no tienen nada que hacer y yo no es que yo les digo venga les voy a invitar a tal cosa no ellos lo tienen que hacer no pero no pero este lo hacemos en armonía también los niños de esta edad que tienen ellos estuvieran viendo free fire yo juego eso estuvieran viendo estuvieran viendo mucho tiktok yo juego eso pero no tan seguido no tan seguido Diego pero ya lo desestale ya está bueno Diego porque le tenés miedo miren estas muchachas pudieran estar viendo las telenovelas allá en televisa, univisión no sé qué, telemundo cadena caracol no sé cuál pero no miren aquí están con nosotros aquí a la vez se entretienen tienen de que platicar y si algún día quieren poner no no y que sabemos que algún día de verdad los pongamos a vender Diego va a ser el encargado de ir a dejar las ventas del delivery del delivery yo no en bicicletilla no vea que es muy tardado Diego en bicicleta no vea que es muy tardado Diego en bicicleta no vea que es muy tardado Diego en bicicleta no le contesta no le contesta Inna porque está concentrado en el trabajo mire todavía no contesta no, no está, es con todo Madeline al frente la Ingrid en preparación y la Dina la ejecutora final y yo, no usted no es la del pisto, yo es el que cobra yo mirando porque no, yo voy a ser el que atiendo los clientes ustedes entre, pase adelante, le tenemos enchilada tenemos tamales picas, tamales de elote, atol ríguas elote loco, elote loco, es lo que va a decir porque es lo que hemos hecho, mas venido pero los vamos a ir a vender a la calle donde no los conozca nadie Dina pero donde no los conozca nadie porque, vamos a ver que tan buenos le harían ustedes para vender en un mercado lo primero que vas a caer es el policía venga mi amor, si ya no se tome asiento ya no voy a servir el corazón el policía municipal los va a caer a tiene que ir en la calle, no en un mercado como le dirías vos venga pase adelante corazón bello venga que la vamos a atender con gusto y la primer plastada que te pegara alguna mujer de un hombre porque le dijiste a mi no me la voy a llamar corazón bello no se enoje corazón le vas a decir vos para todos da Dios para todos los da Dios y todos pueden tener vaya Madeline y vos como lo llamarías a los clientes vos como lo llamarías venga aquí la tenemos de todo oiga no Dina, no Dina ya vendido, vendido ya está, ya estuvo solo con la sonrisa ya estuvo ya estuvo Dina con la sonrisa vende todo ¿verdad Diego? vamos a decir vamos a decir barato para que llegue porque es que a Diego lo vamos a tener en la preparación Dina Diego en la preparación y algún día de broma en broma vamos a ir a vender Dina compremos el volado del freidor yo antes iba a vender ah pero pero con la unión a las canchas Dina las jugadas a las canchas las jugadas no he probado los freidores mica como nombre el rico son mire Dina pero nosotros en vez de vender los vamos a regalar vaya pero que nos digan a donde va a ver una jugada pero si vamos a vender pero después la gente no es regalada no no iba a vender frigo creen que tuvieran valor de llevar a hacer cosas en tiempo real así como te dije en la bicicleta iba a dejar vaya es que ahora sí el saco me llenaba mi pan o los vamos a una construcción Dina donde están trabajando constructores ah no mejor donde haya todo público donde haya mujeres y hombres y niños ah si va porque vamos a tener vamos a tener problemas los vienen y los terminan robando a Ingrid los terminan robando yo me guardo me terminan robando a mi sacrosanta esposa ay Dios mío y me dejan por 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 andar inventando peor que peor que está chula la esposa ay no ay no bronceada mauría comportarte mauría mira la chilada ya va a estar y usted en vez de decir tal vez me roban a este viejo no porque constructores ahí no hay mujeres no pero como yo voy a llamar así parejo venga 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 aquí le aquí le tenemos sus empanadas de plátano le tenemos a tolito chuko le ten le ten no sabe sabe que estamos locos pero en realidad sabe que si quisiera yo quisiéramos Dina no pero ya hablando seriamente hablando seriamente ir a un mercado señora Dina ir a un mercado ir a vender los zapotes que nos van a dar allá pero a venderlos de verdad yo puedo hacer uno recostadero a esos trozos vaya y ahí vamos a retar a Diego yo lo recostado mucho se lo tiene calado sea en los hoyos sea hacia arriba y todo el metro Diego le hace recostadero a esos trozos así cuando se vaya el sol vamos a ir hacia los mesas porque nos vamos a comer allí vamos a comer allí ya se fue el sol Dina no 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 falta mucho mire que chula que chula de asiento ya lo vamos a ir a colocar entonces le gustaría la idea que tengo yo Dina ir a vender al mercado eso no creo que tengamos problema ir a vender pero verduras estas cosas no porque son de cocinar verduras que tenemos no viene aquí yo he ido a vender verduras con mi tía yo igual ya has ido mi tía no está mi tía no está no 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 pero pero vamos a comprar vamos a comprar a Don Sonate para revender Dina sí pero al mercado de la noche vamos por eso compramos para revender y al final no la vendemos no que la regalamos pero vamos a ver quién vende más no sería buena idea ay pues Lule ay pues Lule Dina accidentes que pasan amores que matan pum 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 pues sí ajá hay que ir al mercado cuando hagamos así como por ejemplo que le haga algo que se va a hacer una comidita el gobierno es que ir al mercado de Son Sonate no pero primero le vamos a preguntar a Ingrid Ingrid te gustaría vos que fuéramos a vender a un mercado cosas pero no las vamos a vender las vamos a intentar vender pero al final va a ser regalada sí pero con límite con límite con límite ¿cómo? ajá no porque si elegimos todo a la gente va a dar todo de un solo ajá tiene que unos 2 3 dólares 4 5 ajá no pero el mercado con 5 dólares van bien dan bastante dan bastante es mucho es mucho 5 dólares entonces eso sí le llama la atención ajá pero nunca ha ido el mercado de Son Sonate pero a vender a vender con delantar yo me pongo yo voy a ser el primero que me pongo para eso tengo talento yo señor y no tengo vergüenza de nada yo me pongo mi delantar y le digo señora disculpe me voy a poner a vender los productos con usted me da la oportunidad pero este yo los voy a pagar pero van a ser regalados pero voy a simular que los está empezando mal voy a simular que los está empezando mal tiene que ser así mire mira Diego sentado allá es que está cansado yo lo voy a arreglar yo lo voy a arreglar yo lo voy a arreglar viendo los ando que están en chivo va a quedar bonito lo primero que tienes que hacer si vos no sos buen negociante tenes que llegar al mercado o a la esquina a la calle donde se le tienes que decir buena señora buena te va a decir allá mire me permite que yo me siente aquí a la par suyo y me diga cuánto anda usted en su venta la mujer le va a decir que se yo 50 dólares de producto 20 digamos 20 digamos no es que yo no he visto que anden grandes canastotas canastas chiquitas son a los hay puestos de ventas y hay puestos que son personales que han bajado de allá arriba y traen su ventecita normal como vender limones como vender pacayitas pero como vender fruta que está del momento y que la han traído yo le ayudo a venderla rápido ajá por eso ya estoy hablando de lo que tal ha traído bastante ajá no por eso le digo no por eso no por eso ni hubo ni idea si vamos a vender nosotros vamos a vender mira a la dormida puede pegar uno aquí mira a Diego con la mujer marcarin ay ya voy a arreglar esa mesita en cuanto terminamos de aquí vamos a ir porque esta nos ha salido bien choyuda verdad si pero aquí está muy poliente no es que no es que no son delgaditas entonces dejamos las locuras para otro día a ver que lo digan en los comentarios si le gustaría que podamos a vender si le gustaría a mi me gustaría ir pero ayudarle a vender a la gente y darle a comprar a los que no cargan dinas porque hay gente que obviamente dice esto no me alcanza no está en mi bolsillo no lo llevan va entonces así vamos a hacer así vamos a hacer así vamos a hacer Gracias.